Para la gente como dicen ustedes, para los seres humanos que todavía les duele lo que sucede en el planeta, no solamente en Metepec La ventana y el umbral Dame la mano carnal, hay un chorrito de luz aquí, ven conmigo a darte un trago Estoy muy cerca de ti, dándole vuelta redondo, en el agujero de al lado encimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú Entre la ventana y el umbral, hay un camino sin retorno Una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia Rotavirus, petulante, un callejón sin salida Así te escucho pensar, de lo que llaman la bestia Y pataleo, 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 pataleo Y pataleo, 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 pataleo Este es un vuelo de fumadores, no hay que abrocharse en los cinturones Que en el mundo del dinero, la verdad y la mierda son gratis Y cada quien se suicida, como le canta el culo O grita patia y vida en solo, en fao como va Me duele la cabeza, pero aguanto lo que falta Entre la ventana y el umbral, está la mar del odio y el olvido Hileras de colmillos, entierran sus filos No hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada Los tiburones, no se andan con mamadas Y pataleo, 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 pataleo Y pataleo, 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 pataleo Dame la mano, carnal, te advierto Ya no hay orilla ni palto Pero que chido, no estamos muertos Aún recuerdas nuestra canción De donde estamos colgados No son las barbas de Dios Es el fundillo del mundo y Dios no existe Pero como estorba Entre la ventana y el umbral Hay un rincón cerca del cielo también Quiero decir, quiero decir a ras de suelo Barrio bravo, barrio duro Barrio cálido y tierno Como un centro periférico Donde te busco y te encuentro Dame la mano, carnal Hay un chorrito de luz aquí Ven conmigo a darte un trago Estoy muy cerca de ti Dándole vuelta redondo En el agujero de al lado En sí misma chupándome un dedo Buscando un pezón como tú Y pataleo, 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 pataleo 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 Y ya Muchas gracias muchachos